Durante esta contingencia, permanecer saludables debe ser uno de nuestras principales aspiraciones. Aquí te compartimos información para ti y tu familia de la Secretaría de Salud. Y te pido, pongas mucha atención y lo lleves a cabo, por Dios. Cubre tu boca al toser o estornudar. Evita tocar tu rostro con las manos sucias. Desinfecta el área donde te encuentres, así como objetos de uso común. Quédate en casa si presentas infección respiratoria y si superas los 38 grados centígrados de fiebre, acude a tu unidad de salud. Evita saludar de mano, abrazo y beso. Recuerda que los síntomas que presenta el COVID-19 son fiebre, tos, estornudo, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Juntos saldremos adelante. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo.